señoras y señores déjeme contarle este es el resumen nocturno el resumen del día de hoy y voy a hablar muy rápido acerca de las cosas que están pasando porque me quiero enfocar en dos temas en dos temas principales el día de hoy en esta noche espero que la hayan pasado muy bien en el día de hoy vamos a irnos rápido porque hay temas muy interesantes es más vamos a seguir hablando de los temas que hablemos hoy el día de mañana lo primero obviamente como iniciamos en cada vídeo nocturno les doy algo súper rápido y es que el COVID-19 sigue causando estragos en México y se volvió a llegar a una cifra récord en torno al número de contagiados 16468 en las últimas 24 horas con esta cifra pues llegamos a más de un millón 588 mil 369 casos confirmados desde que comenzó la pandemia además amigos suscriptores se reportaron pues nuevas personas fallecidas lo triste es que en México ya llegamos a 137 mil 916 casos pasemos al siguiente tema ya que les dimos obviamente la cifra porque voy rapidísimo que hay muchas noticias de las cuales quiero tocar o hablar el INE prepara una lista de declaraciones prohibidas para Andrés Manuel López Obrador durante las campañas electorales obviamente a través de las redes sociales lo que el día de hoy se dio a conocer por parte del consejo general del INE o el consejo general del instituto nacional electoral que se votará el día de mañana a las 10 horas va a hacer una lista de declaratorias para que el presidente Andrés Manuel López Obrador no pueda realizar en sus conferencias de prensa durante el proceso electoral obviamente ya se ha adelantado la mayoría de fanáticos del presidente de México diciendo que con esto quieren censurar que con esto quieren callar la boca del presidente que no lo van a lograr que porque el INE es corrupto y demás a ver querían democracia todos los que celebraron que Andrés Manuel López Obrador ganó las elecciones querían democracia esta es democracia no se pueden saltar las leyes está dentro de la constitución no puede ser que agarren la constitución como sea y la tiren a la basura o la pisoteen eso es un grave error y dentro de la misma indica precisamente que se debe de respetar obviamente ciertos términos dentro del tiempo electoral como cual la promoción a cierto movimiento partido está completamente prohibida misma promoción que hace el presidente todos los días en su conferencia mañanera para que la gente vote por morena y siga respaldando su movimiento no que es la transformación la cuarta transformación como él le llama bueno ahora la gente se enoja por la democracia que ellos mismos exigieron esto es respetar las leyes piden respetar las leyes pero a ver ni el máximo líder lo hace entonces es un grave error por lo cual vamos a ver qué es lo que pasa el día de mañana obviamente el presidente de méxico va a rechazar rotundamente en la lista que se apruebe o que se vote el día de mañana y va a decir en su conferencia que obviamente lo quieren censurar lo quieren callar quieren socavar su libertad de expresión cuando no solamente se tiene que respetar en el tiempo electoral después del tiempo electoral pues bueno se vuelve a la normalidad amigos suscriptores en otras noticias han no es un hombre autoritario así lo dice el bloque opositor sobre todo pues parte de el partido el pan porque porque dice que ha prometido defender a la libertad defender a méxico pero pero quiere desaparecer los organismos autónomos y obviamente en los senadores del pan dice que la la principal causa por la que pelean es respetar a los organismos autónomos porque el presidente los busca desaparecer cuál es el problema yo ya se los he resumido en otros vídeos así que suscríbanse activa la campana para que no se pierdan lo que ya hemos dicho y así puedas estar enterado es un problema desaparecer pues obviamente los organismos autónomos y más cuando se desaparece para meter uno que el gobierno tenga control ahí sí pues no se vale ojalá mañana ponga la pantera rosa así dijo chumel torres que se burló del presidente de méxico tras el día de hoy como ya se los conté pues el presidente de méxico presentó en su conferencia mañanera a benito bodoque pues bueno es fue un homenaje para este actor que le dio voz simplemente porque apoya a o apoyaba verdad porque falleció en 2014 a su movimiento entonces chumel torres ahí se burló de él poniendo que ojalá que mañana pues presenta la pantera rosa y obviamente que esto no es una fuente de información para el pueblo y que las mañaneras deberían de ser para mensajes importantes pero lejos de eso solamente sirve para promoción personal y de su movimiento ya ven lo que les digo vienen las elecciones y sigue haciendo este tipo de cosas o sea es una calamidad una barbaridad y que se pasa las leyes y no respeta y que son delitos electorales pero a ver quién le va a decir algo nadie bueno el gobierno de trump estaba dispuesto a extraditar a traficantes de armas pero anlo no lo pidió esto lo dijo christopher landau quien es embajador de eeuu en méxico quien afirmó que el gobierno de aquel país que encabeza personal trump estaba completamente listo para extraditar a personal o personas que trafican con armas hacia territorio mexicano algo que qué bueno que no le hicieron que que en serio gracias eeuu por un por haberse detenido y no haber hecho esto christopher landau dice si no los extraditamos es porque el presidente de méxico no lo pidió qué bueno que no sucedió y les voy a decir ahorita por qué me voy a adelantar pero vamos a hablar en unos momentos más de la fiscalía general de la república porque exoneró vamos a ver a quién exoneró ahorita así que quédate conmigo no te vayas el caso es que christopher landau dice que las autoridades mexicanas nunca lo pidieron el presidente de méxico nunca lo pidió pero que si hay personas dedicadas al tráfico de armas que fácilmente podría haber eeuu extraditar a méxico y aquí hacer su proceso verdad como continúa e ir a la cárcel o cualquier sanción que les diera la cosa es amigos de suscriptores que dice landau lo pudieron hacer nunca lo pidieron ustedes qué opinan acerca de estas declaraciones será que por ahí el presidente no quiso meterse en problemas o bueno será que los rumores que circulan a través de las redes sociales de una supuesta alianza tanto con la rica y peña nieto como con el crimen organizado pueden ser verdad no sé son solamente teorías que circulan a través de las redes sociales las teorías no las confirmamos ni las dementimos solamente le preguntamos a ustedes pues qué opina bueno plantea méxico al equipo de biden programa de cooperación emergente esto porque debido a las caravanas migrantes el día de hoy jueves salió la primer caravana desde honduras rumbo hacia eeuu se prevé pues bueno que sean detenidos en guatemala y que las autoridades guatemaltecas pues no los dejen entrar si este cerco pasa y logran entrar guatemala e ir hacia méxico se espera que tanto la guardia nacional como obviamente personas del instituto nacional de migración de méxico pues puedan detenerlos en la frontera y especificarle pues qué opciones tienen para mí no se les debería ni siquiera de especificar qué opciones tienen porque ya lo saben desde salir de desde su lugar de origen que si quieren pues migrar tienen que hacerlo legalmente a ver no estamos tampoco diciendo que que está ahí que se pudran en la pobreza que tiene que el país a ver todas las personas son libres de migrar en méxico hay muchísimos migrantes hay muchísima gente de otros países de otros continentes legalmente y no pasa absolutamente nada todo está bien el problema es precisamente que se entra ilegalmente y después de que se entra ilegalmente exigen al gobierno de méxico que los atiendan que les den los recursos suficientes pero el gobierno de méxico no tiene destinados los recursos tan grandes como para atender a todo el problema migratorio tanto de los que ya están aquí como de los que planean venir cuál es el problema entonces bueno al no existen programas o dinero destinado suficiente para atender a migrantes ahora el problema es todas las denuncias que tiene méxico por parte de asociaciones migrantes tanto nacionales e internacionales porque supuestamente méxico es el malo de la película y no quiere ayudar a los migrantes cuando se especificó que no se puede ayudar que es lo que pasa obviamente estas personas viven situaciones pues muy precarias es la verdad y están muchos de ellos durmiendo en la calle no tienen que comer es una realidad que no podemos evitar y que están viviendo en nuestro país y que circulan por méxico y son víctimas del crimen organizado muchos obviamente son víctimas de delincuentes han fallecido muchos y otros pues tantos han sido víctimas hasta de el río bravo que se han encontrado por ahí pues cadáveres de personas la cosa es aquí que méxico le propone a biden o al equipo de biden poder pues hacer un plan en el cual se pueda permitir la migración obviamente legal no masiva sino obviamente que cada persona esté legalmente y pueda pues seguir un proceso obviamente estos procesos son larguísimos y lo que no quieren las personas en situación de movilidad es pasar tanto tiempo en espera pero ahí está se moviliza el día de hoy salió la primera caravana con aproximadamente 250 300 participantes y se espera que entre el día de mañana al domingo salga una nueva pues ahí está amigos suscriptores además hablemos del último tema antes de irnos que es un tema muy polémico y es que la fiscalía general de la república determinó no ejercer acciones penales en contra de salvador sin fuego titular de la sedena con enrique peña nieto una decepción si un claro ejemplo de que dentro de la fiscalía general de la república existe corrupción también un claro ejemplo de que el gobierno de méxico no va a hacer absolutamente nada con todas las personas y delincuentes que le hicieron dar que le hicieron tanto daño a este país también y algo que no me sorprende lo particular nosotros les dijimos desde que se anunció la extracción de salvador sin fuegos a méxico le dijimos esto es un problema no nos gusta no nos parece no estamos de acuerdo en que sea extraditado porque qué es lo que va a suceder que va a llegar en méxico y va a suceder exactamente lo que pasó con los soya que nos lo presentaron como el criminal más grande de la historia de méxico y que iba a servir para encarcelar a muchísimos más que era el punto pilar para acabar con la corrupción y con todos los allegados a este señor que cometieron actos de corrupción e impunidad en el pasado en el periodo neoliberal y hasta el momento realmente no se ha logrado nada el señor llegó y la el primer día que llegó ni siquiera pisó a la cárcel ni ningún lado fue al hospital a descansar porque supuestamente entre comillas estaba muy enfermo pero no anunciaron nada en su examen de salud antes de salir de aquel país europeo ustedes qué opinan nosotros elegimos va a pasar exactamente lo mismo en unos meses más vamos a estar hablando de que salvador sin fuego fue perdonado completamente y que no le encontraron absolutamente nada para inculparlo el día de hoy se da la noticia la fiscalía determinó no proceder penalmente en contra del ex líder titular de la secretaría de la defensa nacional que va a decir el día de mañana el presidente mexicano obviamente que no sabe por qué la fiscalía lo hizo que es un órgano independiente en el cual él no tiene el poder ni la decisión y que se iba a ver que cuál es el problema porque se tomó esta decisión ya estamos escuchando se va a lavar las manos porque no va a aceptar la responsabilidad que le corresponde porque obviamente esto no se tiene ni se puede quedar así no es posible que una persona que hizo tanto daño y que ahí están las pruebas de que en serio era un peligro y que cometió muchos muchas cosas pues que exonerado de esta manera así de fácil la fiscalía general pues anunció que a ver nunca se reunió ni se comunicó el señor cienfuegos con ningún integrante de ninguna organización criminal y que eeuu a pesar de que existe una investigación por parte del gobierno de los eeuu que determina que salvador cienfuegos se reunió con personas integrantes de distintas organizaciones criminales en méxico puede ser que no que no nunca se reunió que no hay prueba suficiente de que se comunicó se reunió con alguien que eso es mentira la fiscalía general de la república analizó también su situación patrimonial y el cumplimiento de sus obligaciones fiscales sin detectar dato alguno o síntoma de obtención de ingresos ilegales o acreditamiento de su patrimonio pues de manera anormal o irregular ya no les digo más hasta ahí porque si no se le sigo contando toda a todos los lo que están diciendo para poder exonerarlo todas las mentiras que se están diciendo para dejarlo completamente libre sin ningún pecado sin ninguna manchadura y entre más les digo más ustedes se van a enojar y yo también porque a pesar de que lo presentaron y dijeron que había las pruebas suficientes para encarcelarlo y que en méxico iba a seguir su proceso para que fuera la ley mexicana quien lo condenara el día de hoy dicen no hay nada señoras y señores no pasó nada nunca se comunicó con nada está completamente bien en su patrimonio nunca recibió dinero ilícito y regular de ningún tipo esa fue la respuesta vamos a esperar obviamente va a seguir y va a continuar este tema el día de mañana porque vamos a ver qué respuesta nos da el presidente de méxico déjenme saber lo que piensan en la caja de los comentarios y nos vemos hasta la próxima un saludo